Este es el Campeonato Nacional Universitario de Fútbol, es una instancia muy grande que convoca a más de 350 estudiantes en una competencia que se vive con 14 universidades que vienen desde todo el país. Después de años de estar encerrados, vemos la vitalidad de todos estos jóvenes por querer volver a hacer deporte, a tener actividad física como parte de su experiencia universitaria. Este es un evento del programa del Deporte de Rendimiento y Representación Institucional. Este es el Campeonato Nacional Universitario, uno de 40 que se realizan todos los años quienes organiza la Federación Nacional Universitaria de Deportes de Chile, FENAUDE, en conjunto con instituciones de educación superior. En general, como organización, tenemos el compromiso de poder traer ahora en fútbol 16 equipos, representantes de 14 instituciones, con 350 futbolistas que están acá en Santiago. Es sumamente importante tener este tipo de relación con todas las universidades directamente del CRUD, donde la verdad es que para lo que nos queda, lo que se queda para los deportistas, es una gran actividad, ellos lo pasan espectacular, independiente de los logros que ellos puedan obtener, de las derrotas, de los triunfos, en cada una de las instancias pueden aprender algo. Yo creo que eso es lo importante a través de la formación integral de cada uno de los deportistas estudiantes. Siempre ha estado el compromiso por el deporte y la actividad física, por la representación institucional, por los espacios, cierto, que brinda una competencia deportiva donde distintos estudiantes del país pueden encontrarse y a través de una sana competencia pueden también seguir formándose integralmente, fomentando la práctica sistemática de actividad física, promoviendo estilos de vida saludables y una formación integral y calidad de vida. Bueno, les deseo suerte, energía, el sol está pegando, así que hay que ser muy jugado para estar participando en este campeonato y obviamente que ganemos, ya ganamos 4-1 en la mañana, que ganemos este campeonato.